Buenas, ¿cómo están? Un segundo, la velito de asistencia. Buenas tardes. Bueno, prueben ahí a ver si le da la asistencia, me avisan. ¿Pudieron? ¿Pudieron? ¿Quedó habilitado entonces? Porque el lunes pasado yo intenté y no se podía activar la asistencia. De todas formas, hablé con la coordinadora y tenían todo presente. Perfecto, profe. O sea, tanto de... Vieron que está dividida en dos clases la clase del lunes. La primera es sincrónica, la última hora es sincrónica. En las dos tienen que marcar. Yo le voy a habilitar en las dos. ¿Está? Porque si no queda como que la última hora estuvieron ausentes. Ajá. Bueno, de todas formas, me avisan. Yo tengo 24 horas para corregirle la asistencia. Pasa las 24 horas y a mí no me deja corregir más. Hay un par que me mandaron el mensaje de que le ponga presente. Yo intenté después de las 24 horas, imposible. De todas formas, le avisé a la coordinadora. Ella dijo que habían puesto presente a todos. Así que lo dejo tranquilo por ese lado. Bueno, esto que estoy compartiendo es el aula virtual. Tiene que entrar al mes de marzo. Bueno, antes que nada, en el inicio le agregué abajo la fecha importante. Acá colgué las fechas de los trabajos prácticos y del parcial para el que no lo notó. ¿Está? Acá tienen. Tienen abreviado. Y en el mes de marzo, la viñeta del mes de marzo, abajo de todo, ya le habilité el trabajo práctico. Ahora lo vamos a leer y vamos a ver de qué se trata. ¿Está? ¿Me escuchan? Porque estoy con una camarita de mi trabajo y no es la que uso siempre. Por eso me pregunto. Inclusive acá se puede laggear un poquito por el tema del ancho de banda. Estoy compartiendo y también con mucha gente acá. Así que avisa si se está laggeando mucho y vemos a ver si podemos mejorar un poquito. Bueno, le voy a encontrar el trabajo práctico de qué se trata. Si tú lo tengo acá. ¿Ustedes ven ahí el Word? Sí, profesor. Bueno, fíjense, acá está la fecha de presentación, el día 27, que es el último día hábil del mes, la última clase del mes. Estos son los criterios de evaluación que por protocolo se ponen, los objetivos que se ponen en un protocolo. O sea, ustedes desde acá, donde dice actividad práctica, tienen que empezar a leer el documento para entender de qué se trata. Ustedes ya sin querer empezaron a leer el trabajo, la primera parte la están cumpliendo. Bueno, primero, tienen que crear grupos de hasta cuatro personas, habíamos hablado, y hasta de cuatro integrantes, acá estamos. Esos grupos me tienen que informar a mí por correo electrónico oficial, acá está mi correo electrónico, acá figura. Este es el de la UCP, mi correo particular es mi apellido, arroba gmail.com, ¿está? Vamos a acercar, arroba gmail.com, el particular. Y este es el de la cuenca. ¿Está? Este que tengo remarcado acá, el de la cuenca. Bueno, yo les pido primero que me pasen el listado de los integrantes, en el listado este me tienen que pasar con todos sus datos, apellido y nombre completo, su correo electrónico, su número de teléfono, todo para tener contacto con ustedes, ¿está? Acá, cualquier cosa, van a ser las vías de comunicación que voy a tener con ustedes. ¿Estamos? De todas formas, tenemos el grupo de la cátedra. Yo informé el horario de la clase y todo eso, porque había algo. Y pasé el link ahí, no sé si se pudieron conectar todos. O si hay gente con problemas para conectarse de vuelta. Bueno, acá dice lo que debe incluir el mensaje, apellido y nombre completo, DNI, correo electrónico, bueno, y el teléfono deberían agregar, acá me olvidé de poner. Después, tiene que generar un documento colaborativo de Drive. ¿Qué significa eso? Con una cuenta de Google Drive, ustedes van a generar un nuevo documento. Les muestro cómo. Una vez que tenemos abierto Google, o en el, a ver, acá tengo un Drive de Google, lo que tienen que hacer, fíjense, yo entré a Google, entré a Google, ahí estoy, estoy logoneado, o sea, tengo una cuenta de Google mía, en mi caso es, en un, yo en realidad tengo varias, pero esta que tengo abierta en este momento, es el Juan arroba gmail.com y cuenta de Google. Lo que tengo que hacer es, lo que tengo que hacer es, lo que tengo que hacer es, ir a los, a los puntitos de estos que aparecen acá al lado del, de, de la foto que yo subí de mi cuenta. Una vez que están los puntitos de estos, yo elijo Drive, ¿sabes? Y entro de esta aplicación que es el Drive, que es una de las, de las, de las herramientas que proporciona Google con una cuenta, ¿eh? Al estar uno, eh, con una cuenta, eh, haber, haber creado una cuenta gratuita de Google, te proporciona varias herramientas, te proporciona el, el correo electrónico, que es el Gmail, te proporciona el Drive, que, el Drive es esta herramienta que está acá, que, eh, te permite, es como un disco duro en la nube, ¿sabes? Y aparte trae asociada un procesador de texto, una planilla de cálculo, eh, un programa de presentaciones y también la, la, la posibilidad de hacer formularios que se pueden sacar estadísticas después. Que eso lo vamos a ver después. Cuando queremos generar un documento de Google, lo que hacemos es, entramos a, después de habernos registrado, entramos acá al Drive y ponemos nuevo y ahí ponemos documento de Google. Si queremos, podemos ponerlo dentro de una carpeta, ponemos crear una, una nueva carpeta, le ponemos el nombre. Bueno, bueno, este documento de Google, nosotros podemos, a ver, le voy a poner nuevo, documento de Google, a este documento de Google hay que darle un título, en este caso le voy a poner True. De prueba, una vez que tiene título, nosotros podemos compartir para editar entre varios usuarios el mismo documento. O sea, podemos escribir a la vez, desde distintos lugares del mundo, en el mismo documento. Entonces, ponemos compartir y ahí ponemos el, la cuenta de Google de la persona que queremos, con la que queremos compartir. O si no, ponemos copiar el vínculo y se la pasamos, le pasamos el vínculo este a la persona que queremos que dite con nosotros el documento. Tienes que tener cuidado acá, poner que cualquier usuario que tenga el vínculo pueda acceder. Y acá te dice en qué modalidad, si va a ser solo lector o va a poder editar. Al poner editor, te pueden modificar con vos el documento. Ahí copiamos el vínculo, listo. Y este documento, si yo lo pego en, a ver, cuenta de plata, este creo que era de la comisión. Ahí le pego el vínculo. Fíjense, si alguno le da clic, va a poder ver que entra a este documento y va a poder empezar a escribir. ¿Está? Ahí ya se conectó alguien. Acá. Anónimo, dice. Se conectó. Bueno, hay que poner su nombre, ¿no? También se conectó. Bueno, todo anónimo está barato. Bueno, está. Pero esa es la forma de compartir. La idea es que los integrantes de los grupos creen su documento común y que me agreguen a mí también ahí dentro del grupo a compartir para que yo pueda ver el documento. Esa es una de las consignas. ¿Estamos? Bueno, siguiente consigno. Eso y con eso, con que hagan eso, ya tienen hasta ahí dos puntos. El primero es que me envíen por WhatsApp y correo electrónico los integrantes del grupo. El segundo es que generen un documento colaborativo donde van a empezar a armar todo lo que investiguen de marco teórico. Este es un documento de trabajo, no es el documento definitivo que ustedes van a preparar para la presentación. Pero es un requisito que aprendan a trabajar con esta herramienta. La mayoría de los que tuvieron informática en los colegios ya la saben usar y la manejan muy bien. Así que no sería una gran dificultad. Ahí ya tienen dos puntos del trabajo práctico. Uno, asegurado, si hacen esto. ¿Está? La puntuación del trabajo es grupal las cosas que se hacen en grupo. ¿Está? Es individual cuando es la defensa del trabajo. ¿Por qué? Porque yo evalúo a cada uno de los integrantes. ¿Está? O sea, dentro del mismo grupo puede haber personas con una nota y otras personas con otra nota inferior. Si es que no participaron en alguna de las actividades. ¿Estamos? ¿Se entendió eso? Sí, profesor. Bueno, eso es para premiar al que trabaja y sancionar al que no va a hundir. ¿Está? Para que no lleven tan de arriba tampoco el que, digamos, puntaje de trabajo grupal. La idea es que participen todos. ¿Está? Bueno, dentro de la investigación nosotros tenemos acá le voy a pedir que ustedes busquen, de acuerdo a lo que estuvimos viendo de hardware y lo que vamos a ver ahora de teoría de software, busquen lo que van a necesitar para armar un estudio jurídico. El estudio jurídico va a ser ficticio y trabajarían todos los integrantes del grupo ahí. Entonces se van a poner a pensar qué van a necesitar para armar un estudio particular y cuánto les saldría, ¿no? Qué necesitarían y cuánto les saldría poner hoy en día un estudio jurídico. ¿Está? ¿Se entendió? Sí. Bueno, entonces, ¿en qué consiste el trabajo? Acá está, la investigación. Pues yo lo puse como investigación. Ahí dice, a ver. El grupo realizará una investigación de campo donde buscará en casas comerciales e internet todo lo relacionado con el armado de una oficina para realizar su actividad profesional. Teniendo en cuenta los aspectos detallados más adelante. Todas las elecciones deberán estar justificadas con la teoría expuesta en clase. O sea, más que nada, las computadoras poner las opciones que fueron encontrando, cuál eligieron y por qué eligieron eso. Tienen que ser un criterio coherente, ¿no? Bueno, entonces, una introducción donde van a ustedes escribir en el documento, donde van a poner quiénes son, cómo, que van a abrir en el marco de la clase, están haciendo una investigación donde tienen que presupuestar y diseñar un estudio jurídico. Y van a explicar el nombre del estudio jurídico que van a inventar ustedes, dónde estaría ubicado, todo eso, toda la introducción explicando el trabajo, digamos, de cómo funcionaría ese estudio jurídico. Hay que hacer un diseño. ¿Ocho? Un diseño y un segundo. Es una llamada. Importante. Un segundo. ¿Alguien entendió algo hasta ahora? Más o menos. Yo estoy re perdido. Y si es re fácil lo que te está diciendo, José. Te está pidiendo que hagas una idea de negocio. No, 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 no. No es una idea de negocio. Es montar una oficina, un estudio jurídico. Y bueno, es una idea de negocio porque vos no vas a ir a montar el estudio jurídico. Cuando te dicen idea de negocio es que vos vas a ir, por ejemplo, a un lugar y vas a averiguar cuánto está el alquiler de tal lugar. Bueno, tenés que agregar ese en tu presupuesto. Después, tenés que ir a ver cómo él te dijo, Fraga, por ejemplo, cuánto sale una compu de escritorio, cuánto sale una notebook, cuánto sale... ¿Me entendés? Así. Todas esas cosas. Un escritorio, una silla, silla de oficina, seguramente alguna cortina, todo lo que vos... Pensando que hasta una maceta con una planta que va en un estudio jurídico. Eso es lo que te está diciendo. ¿Entendés? La organización, diseño, todo lo que va a llevar tu oficina. No, no es difícil lo que está diciendo. Para mí es una idea de negocio lo que se está pidiendo porque te está pidiendo bien detallado todo lo que necesita o lo que va dentro de una oficina. Sí. ¿Pero alguien puede aplicar que no? Disculpen, piquen, quedaron dudas. ¿Cuáles fueron las dudas? Disculpen, bueno, estuve escuchando porque tuve que atender al ministerio. Me llamaron. Sí. Hola, profe, habla Alejandro Cáceres. Sí. Una consulta, sí, pasamos a las dudas de los compañeros. Sí. Para ver la clase, yo me perdí desde el principio, yo me conecté 19-20. ¿Dónde puedo ver, queda grabado, ¿cierto? Yo la del lunes la tengo que subir yo, la puse a descargar recién, tarda como una hora en descargarse, y esa la voy a subir a YouTube. Por esta clase, profe, le pregunto. Por esta, por esta clase. Se está grabando en este momento, así que cuando termine la clase, también tarda un rato en descargar la máquina, y ahí ya le comparto. Ahí donde dice clases, que la viñeta 2 del aula, ahí voy a ir poniendo clases de tal día, clases de tal día, y así. Ah, perfecto, en el campus. De todas formas, de todas formas, están subidas las clases de años anteriores, donde dice lista de reproducción. Ok. Hay dos listas de reproducción y tenemos clases de dos o tres años atrás de la reproducción. Profe, profe. Sí. Gracias, profe. Sí. A ver si entendí yo lo que se está pidiendo. Es como una idea de negocio, ¿cierto? Es como una idea de negocio. Es como para que te... Exactamente, es un presupuesto donde vos sacas lo que... Te va a salir montar ese negocio. Exactamente. Es pensar un poquito, es pensar un poquito qué vamos a necesitar, bueno, ustedes van a necesitar para trabajar y abrir un estudio jurídico y poder empezar a trabajar ya con un estudio jurídico que esté abierto al público. Lo que les haría. Claro, yo no le voy a pedir a nivel de ciencia económica, a nivel de contador, le voy a pedir que busquen y que justifiquen la elección. Por ejemplo, en la clase anterior estuvimos viendo dentro de la clasificación de computadora que hay computadora de escritorio, hay servidores, hay computadoras portátiles de distintos tamaños y van a encontrar en las publicaciones que, yo que sé, Garbarino, lo que sea, van a encontrar que le dice tal procesador, tal memoria, tal... Entonces, ustedes pueden comparar está un equipo o el criterio puede ser yo me voy a mover con el equipo a cuesta, entonces necesito una notebook y no una computadora de escritorio. Entonces, hay que justificar qué tipo de computadora yo podría utilizar para mi actividad. es eso, no es más que eso lo que se está pidiendo. Es ver, hacer un croquis primero, después ver qué mueble va a necesitar para ese croquis, si le va a poner aire acondicionado, si le va a poner cable, si le va... Acá más abajo, fíjense, que le pregunta el hardware. Aparte de los muebles, el hardware. Las computadoras, ¿eh? qué computadora usted elegiría dentro de lo que hay en las publicaciones en el mercado, ¿no? Partes básicas, que incluyan las partes básicas, las características y también qué impresora utilizaría. Usted imprime mucho en su profesión, ¿está? Entonces, qué impresora, si es multifunción, si quiere multifunción, ¿por qué? Porque va a necesitar escanear o no, ¿está? Si quiere a color, si quiere alguna que sea láser, ustedes saben que la chorro de tinta, el cartucho sale más barato, pero en el costo por unidad de impresión es mucho mayor que una láser. La láser saca varias remas con un solo toner, con un cartucho de tinta saca media rema y tiene que comprar cartucho. ¿Está? Entonces, es relativo lo barato, digamos. de la impresora chorro de tinta, a no ser que compre alguna con sistema continuo que consiga tinta barata. Todos estos son aspectos que ustedes se van a dar cuenta que en el momento de querer armar un estudio jurídico el día de mañana, tienen que tener en cuenta, ¿está? Entonces, empezar a pensar lo de ahora. De ahora que están arrancando, que van a empezar a ver que van a necesitar cosas para trabajar. ¿Está? Es un inventario. Es un inventario de lo que necesitas para abrir. Perfecto. Acá dice bien lo que yo le pido. Lo que quiero que pidan es muebles y cuántos salen los muebles que ustedes elijan. hardware, computadoras que pueden ser móviles, todo en uno, IOS, todo en uno, PC de escritorio, etcétera. O sea, lo que ustedes quieran lo ponen ahí como computadoras. Pero yo le pido que sea una investigación, o sea, ponan dos o tres comparativas y elijan una. ¿Está? Bien. De estas tres opciones elegir esta. Eso puede ser un cuadro. Eso es una idea de negocio. Claro, es una idea de negocio. A ver que es como plantear que necesitarían para abrir un estudio. Claro, porque justamente para no confundirnos, porque un inventario es detallar lo que vos tenés. No tenés que justificar nada. Este es un presupuesto. Es una idea de negocio. Claro, es una idea de negocio. Está bien. Tenés razón. Bueno, dentro del software hay que ver el sistema operativo. Generalmente, cuando vos estás por comprar el sistema operativo, la mayoría de los equipos que vos compras acá en Argentina, viene sí el sistema operativo y tenés que comprar partes para que sea legal. ¿Está? Nosotros estamos por abrir un estudio jurídico legal. O sea, que sea... ¿Cómo? ¿Para cuándo hay que presentar la tarea? Y acá arriba está la fecha para el 27. Bueno, pero es grupal. Son cuatro los integrantes. Es poco lo que tienen que investigar que se divide la tarea. ¿Está? Entonces, dentro del sistema... ¿Cómo? ¿Sola puede ser mejor o en grupo? Yo le pido grupo de cuatro. De cuatro integrantes. Si haces sola, yo te digo que te va a complicar porque es muy largo para ser sola. Si se dividen entre cuatro, llega bien con todos los tiempos. Bueno, dentro del software, eso era el cargo. Dentro del software, entonces, hay que ver qué sistema operativo vamos a usar. Si vamos a Windows, qué versión. Y si ustedes entran a poner licencia de Windows, van a ver qué hay para hay corporativa o hay empresarial. Que cuatro licencias te sale comprar a cinco puntos te sale más barato que comprar en forma individual. Entonces, ustedes podrían ver en un paquetito de la cantidad de computadora que van a necesitar y comprar ese paquete. ¿Cuánto saldría en el mercado? ¿Qué características tienen? Software de aplicación se refiere a antivirus o primática y si van a comprar algún software específico para estudios jurídicos, o por ejemplo, el SDOC? ¿Está? Si quieren o no comprar ese software específico. ¿Está? Entonces, es para que investiguen un poquito sobre antivirus, sobre programas de oficina. Ahí van a ver que todo lo que es Microsoft, el paquete de Office, tiene un costo, pero también tiene versiones gratuitas de software libre, del Open Office, por ejemplo, que se lo descarga y lo usa sin parar nada. ¿Tiene por ahí algunos detalles en cuanto a cantidad de herramientas que tiene uno u otro? Entonces, eso se puede argumentar. ¿Está? Después, proveedores de internet. Estos son los proveedores que trabajan acá en Formosa. Ya les digo cuáles son. Amacom es para uno de los proveedores. Después, tenés Fivertel. Tenés todo lo que es Boca Roja. Tenés también bueno, personal. Después, tenés la posibilidad de comprar los PEN de conexión que son los que vienen con modalidad USB que todas las empresas de telefonía tienen. Se puede comprar eso también. O sea, usted tiene que ver cuál opción de internet utilizarían para su estudio jurídico. Para eso tienen que investigar las opciones que hay en Formosa. ¿Está? Qué tipo, si se es cable de módem, si es fibra óptica, si es por Wi-Fi. ¿Está? Cómo es el modo de conexión que tienen esos proveedores. Y después, bueno, dentro de la conectividad, sí tienen que comprar teléfonos, si tienen que comprar router, suite, placas de red, Wi-Fi. Eso depende mucho del equipo que está acá arriba elegido. Ustedes, esto, si me van pasando lo que van encontrando, yo les puedo sugerir que de esto de conectividad necesitarían como extra. Por ejemplo, si compran una PC de escritorio y compran un router, le va a faltar una placa de red de Wi-Fi para poder conectar con ese router. Si tienen un router de Wi-Fi instalado en la oficina. ¿Por qué? Porque la PC de escritorio en forma estándar no traen Wi-Fi. por lo menos todavía, pero si compran una todo en uno o una en otro, no necesitarían. ¿Está? Eso está en las características de lo de equipo. Después, si van a, por el tema de telefonía, ustedes van a tener que conectar la oficina. Pueden hacer una bajada fija o comprar teléfonos corporativos de alguna de alguna empresa. ¿Está? Entonces, ahí poner las opciones. ¿Cuál eligen? O si van a usar los teléfonos particulares de ustedes para, para trabajar y cómo sería. O sea, ellos tendrían que escribir y justificar qué utilizarían. La mayoría hoy en día elige por planes corporativos y tienen teléfonos corporativos. esto es lo que tienen que investigar. Son tres, cuatro puntos que tienen que investigar y después empieza cómo van a presentar este informe. Este informe se va a presentar con formato de documento de Word. mientras estamos haciendo esta investigación usamos el de Google para ir pegando y que todo aporte en el mismo documento. Después de eso lo copiamos y lo pegamos en un documento de Word donde le vamos a dar un determinado formato. yo le pido siempre que tengan una carátula una hoja exclusiva para la carátula una tabla de contenido que yo le voy a mostrar ahora cómo se cómo se configura todo esto el desarrollo que es esta investigación que está acá arriba la bibliografía ustedes van a tener que ir sacando de todo lo que encuentra de dónde sacaron y cargarlas con normas en acá en el menú referencia administrar fuente y acá en administrar fuente un an nuevo y acá le dice el tipo de documentación y tiene los casilleros obligatorios. Esto le voy a mostrar ahora cómo se usa pero le digo que hay que usar esto y después el índice alfabético que no es lo mismo que la tabla de contenido son dos herramientas distintas del menú referencia la tabla de contenido se inserta con esta herramienta y el índice alfabético con esta herramienta con esta herramienta que está acá donde dice títulos. Bueno todo esto le enseño ahora a usar cuando le enseña a utilizar las normas esto le va agendando con norma versión 6 en forma automática si nosotros trabajamos bien de entrada después el Word te configura solo todo esto en cuanto a la estructura del documento que tiene que tener el documento en cuanto al formato del documento la hoja tiene que ser tamaño oficio posición vertical los márgenes van a ser estos la primera página tiene que ser diferente para la carátula esa nos lleva a membrete después hay que marcar la opción de pared y pared diferente para poder imprimir en ambas caras que el margen se invierta cuando nosotros damos vuelta a la hoja entonces cuando perforamos el documento no perforamos sobre las letras que se corra siempre la letra del lado opuesto al encuadrón eso lo voy a mostrar ahora acá dice la hoja impare tiene que tener encabezado con toda esta información y en el pie de página tiene que estar la numeración de la hoja del lado derecho esto para las páginas impares y para las hojas pares no lleva membrete y la numeración está del lado izquierdo entonces siempre me queda el número de página del lado exterior al 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 anillado o a la cosida del expediente fíjense que acá yo los márgenes le pido cuatro centímetros en la parte superior de la hoja en la parte inferior tres centímetros en el lado interno cinco centímetros se reservan y del lado externo dos ¿por qué esto? porque del lado interno de la hoja en este sector generalmente en los juzgados se cocen los expedientes entonces se reserva cinco centímetros para que al momento de coser no quede texto bajo la costura ¿está? ustedes saben que los expedientes en los juzgados son voluminosos y se cose en los expedientes lo sabían me imagino bueno entonces esto sería la forma de configurar la hoja dentro del documento después tenemos los párrafos el interlineado la mayoría de los jueces te piden uno y medio o doble directamente el espaciado anterior y posterior de los de los párrafos de cero centímetro porque en forma estándar está cero coma ocho o sea te deja un espacio entre párrafos de esta forma no te deja espacio entre párrafos sangría izquierda de cero centímetro o sea que no haya sangría y derecha cero centímetro que no haya sangría a la derecha también el texto que sea justificado o sea que esté bien encuadradito el texto la letra bueno para el texto normal para el texto del párrafo tiene que ser Time New Roman catorce y para los títulos dice que hay que utilizar los estilos título uno título dos título tres según corresponde segunda la importancia del todos los títulos principales son títulos del tipo uno todos los subtítulos son del tipo dos y así sucesivamente eso donde está acá en inicio y estos son los estilos ¿está? estos que están acá arriba fíjense que recién le hablaba de texto normal es este de título uno es este título dos es este y así sucesivamente ¿está? bueno bueno y en el marco teórico que va fíjense que acá dice que una vez que terminamos todo la la investigación después del índice alfabético va el marco en un anexo va todo el marco teórico que es todo lo que le digo que vayan investigando de los temas que vamos dando en clase ¿está? eso se va a poner estos son los mínimos de definiciones que tienen que tener este es el contenido mínimo ¿está? lo ideal es que esté todo lo que está acá en que tengan todo esto estos 10 puntos que tengan desarrollado ¿está? y ¿sabes dónde está mi documento? fíjense que esos son los mismos que están acá yo creo que uno o dos temas más tiene el aula en la página ¿estos son los? sí disculpe yo recién me conecto por eso le pregunto lo que nosotros tenemos que desarrollar en esa tarea realmente es los conceptos y todo eso que usted nos había pedido en el trabajo anterior no hay dos partes del trabajo hay una parte práctica que es armar lo que se necesita para lanzar un estudio jurídico así acá le explica todo cómo es que eso es el cuerpo el documento digamos y después en un anexo es todo lo que le voy pidiendo que investiguen sobre los conceptos en un anexo va todo eso acá está esto va al final del documento ¿está? eso es lo que ya hicimos digamos claro esto es lo que están haciendo lo que están haciendo sí, sí, sí bueno se le envió su correo claro una parte se envió a mi correo esto de seguridad en internet tipo de conexión en internet eso todavía no vimos esto de software de sistema operativo y software de aplicación todavía no vimos toda la clasificación historia y características de internet no vimos todavía esto estamos vamos por ver ahora ¿está? hasta la clase anterior vimos hasta acá componente interno de una PC hasta acá hasta acá y hablamos un poquito de que el software también está el sistema operativo y software de aplicación pero no hablamos mucho de eso todavía ¿está? profe disculpe que me rompo yo la clase anterior intenté conectarme pero no pude y hasta ahora hasta la clase de ahora recién entré para confirmar la inasistencia y recién me saltó la inasistencia y la vez esa pasada no me había saltado o sea toda la semana claro la inasistencia y la clase pasada intenté conectarme y no 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 pero la clase pasada me dijo la coordinadora que tenían todos presentes porque hubo informe en mente pero por eso justamente ahora recién me entré para chequear la inasistencia y me saltó que tengo 4.20 recién le dijo que configuren el sistema si te aparece después se borra a mí me dijo a mí me dijo la coordinadora que la clase del lunes pasado tenían todo presente así que y la de hoy seguro que todavía no impactó nomás la que la que presente que diste recién ok profesor disculpe diste el presente entraste a dar tu presente sí bueno acuérdense que en las clases dos veces tienen que dar el presente porque vieron que están las clases sincrónicas y la sincrónica ok bro disculpe la interrupción y le vuelvo a recordar yo tengo 24 horas para corregir la asistencia o sea si ustedes mañana entran y se dan cuenta que no que no no está el presente de ustedes me avisan entonces yo entro y le pongo el presente porque después de las 24 horas a mí no me dejan tocar nada la asistencia ¿está? después lo tienen que hablar con los coordinadores vale profe profe aparece una sola claro porque está activada una todavía a mí no me deja activar si el horario no nos llegó el horario ese no me deja activar claro o sea a las 7 y 10 me aparece uno para activar y después a las 9 y 20 creo que es el otro a las 9 y 20 recién puedo activar el otro y lo que entonces lo que tuvimos la semana pasada yo no hice la activación del segundo la coordinadora me dijo que le puso presente a todos perfecto o sea ¿por qué? porque hubo hubo confusión y también hubo problemas para conectarse todo eso entonces se habló y dijeron que no iba a correr la asistencia ese día que todos tenían presente por ser la primer clase porque hubo problemas inclusive nosotros tuvimos problemas con el sistema académico también ese día entonces estábamos un periodo de ajuste ahí porque estaban tocando el sistema y eso y se ve que trajo problemas eso nosotros tenemos una consultora externa que es la que nos provee todo el servicio de aulas virtual y todo eso y se ve que ellos estaban juntos ese día se les ocurrió actualizar algo y se cayó todo algo que seguro que no funcionó algo que tuvieron que volver atrás ¿está? entonces pero ustedes no tienen la culpa así que se les pidió que se les ponga presente a todos y la grabación de la clase la grabación de la clase se la voy a subir yo ahora cuando termine de descargarla yo hoy recién me puse a descargar porque me dijeron que ya estaba la grabación entonces recién hoy me puse a descargar la grabación tengo que subirla a internet y ahí recién le puedo compartir a ustedes es todo un tema el tema de la grabación o sea hasta ahí yo creo que por mañana ya van a tener disponibles las dos las de la clase del lunes pasado y esta la sincrónica no subo porque no tiene sentido no estamos conectados así que va a ser todo en blanco ¿no? bueno después ¿cómo se defiende el trabajo este? uno es subir la tarea ahí en la carpeta que corresponde que está en el aula que todos los integrantes del grupo tienen que subir su copia ¿está? a pesar de que todos los integrantes del grupo hacen un solo documento ese documento por la duda lo suben todos los integrantes cada uno entra y sube su su copia del trabajo ¿está? ¿se entendió? todos tienen que entregar ¿por qué? porque si no no me habilita para darle la nota o sea más allá que el trabajo es grupal la calificación es individual todos tienen que subir su trabajo bueno ¿qué se sube? se sube el documento de Word y un PowerPoint que ustedes van a usar para la defensa del trabajo como no vamos por la cantidad de alumnos no vamos a tener tiempo de que todos defiendan en vivo digamos entonces como todos los años cuando hacemos clases virtuales le pedimos que se graben diciendo su parte y van a me van a pasar dentro del documento de Word al final fíjense acá dice los links de los de video deben consignarse en la última moja del documento de Word realizado ¿está? entonces ustedes ahí me van a poner parte 1 parte 2 parte 3 parte 4 y todas las grabaciones que se hacen con el celular pueden grabarse cada uno se graba a sí mismo diciendo su parte y después me suben en el orden que corresponde profe tampoco tiene que sentar tan largo la explicación por el tema del tiempo digo o puede no hay límite a mí me pasaron algunos trabajos el año pasado editado de 2 horas que después para corregir tuve 2 horas mirando los videos yo le voy a pedir por favor que no sean tan largos porque hay que mirar 2 horas por grupo de video te digo que se me hizo bastante largo la corrección el año pasado todos los muchachos tenían espíritu de cineasta los muchachos yo le pedí que se graben explicando el powerpoint y nada más y ellos me pasaron todo editado que salía la persona en el costadito que mostraban el powerpoint que mostraban ejemplos demasiado demasiado buena de la presentación pero muy largas costó también que a ellos les costó subir a youtube también por el tamaño del 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 archivo si son videos cortitos no tienen problemas hay que te dejan subir fácil yo después les voy a mostrar cómo se sube un video a youtube para el que no saben y lo que sí tienen que fijarse en el momento de subir acá yo le pongo lo tienen que poner como público a medida que van subiendo les sale un formulario donde ustedes van poniéndole el nombre de lo que subieron si van a guardar en alguna carpeta le pregunta también si si es público o privado el video y después le preguntan si es contenido para niños si ustedes ponen privado yo no lo puedo ver a no ser que ustedes me autoricen que yo lo vea y si quiere ver algún coordinador no lo va a poder ver entonces tienen que marcar la opción de público cuando suben el video y la otra consideración es que si usted lo pone como contenido para niños no se puede descargar y yo lo que hago para poder verlo después y poder corregir mi trabajo en otro lugar donde estoy corrigiendo yo lo descargo a los videos entonces si usted pone contenido para niños yo no puedo descargar y dependo de la velocidad de internet de donde esté corrigiendo y se me complica entonces por eso le pido que pongan como público y contenido para adultos ahí te deja que descargar tranquilo y no no te pide autorización digamos para mirar ¿está? bueno y profe y eso sería la parte escrita y defensa del trabajo todos los chicos cuando ven por primera vez esto se agarra de la cabeza pero muy buenos trabajos me están entregando yo de esto este trabajo siempre les pido como trabajo para el guión uno hace tres años y nunca tuve problemas con las presentaciones así que calculo que ustedes que vienen más tecnológicos de los años anteriores tengan menos problemas que que los chicos de todas formas yo estoy de lunes a viernes no de lunes a viernes de martes a viernes en la universidad a la siesta y a la noche después de las nueve en otra materia en la carrera de sistema pero estoy por si tiene alguna duda o algo que no encuentras me ve por ahí pues pueden preguntar no tengo ni un problema tengo una pregunta si viste en el punto C marco teórico yo había hecho un trabajo sobre hasta componente interno de una PC si le sirve a de una estaba por preguntación dale el formato nomás ponerle la numeración punto tal y tal y chau le sirve eso justamente la idea es que todo lo que vayan haciendo ustedes les sirva para su trabajo dale profe ahí está o sea todo lo que investigaron hasta ahora les sirve profe le hago una consultita que no entendí bien todo lo que vamos haciendo del trabajo lo vamos subiendo al drive claro o sea yo decía es para facilidad de ustedes generan el documento ese de 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 texto dentro del drive y ahí vayan pegando todo eso todavía sin formato hasta que después cuando terminen todo lo pegan en el word y le dan el formato este que yo le pido ah bueno gracias profe es para trabajar en forma colaborativa entonces cada uno aporta se divide en el trabajo y ustedes se paran en su título yo lo que hago les sugiero siempre es agarro copio esto carácter hasta ahí y lo pego en el documento de google y después donde dice anexo me voy acá abajo copio y pego eso abajo donde dice anexo eso en el documento de google y después me paro abajo de cada título y empiezo a desarrollar entonces yo sé que todo está desarrollado voy buscando y pegando y acuérdense que yo le voy a pedir de dónde sacaron esta información entonces usted tiene que ir anotando de dónde sacaron cada definición para poder después poner con las normas APA está eso no se olvide porque después es un tema buscar de vuelta toda la información de dónde sacaron dijimos que la forma correcta de buscar era con google academics o directamente de alguna universidad de algún libro podrían sacar que es de donde se puede referenciar bien la veracidad del del documento no por lo menos lo que está consensuado entre universidades cuando buscan google academics le muestro lo voy a nuevo y acá pone academy entonces ahí las definiciones la buscan del google academy dice el dice ah bueno acá dice buscar solo página en español por ejemplo y ahí pone historia de internet por ejemplo y ahí le salen los libros referidos a una breve historia de internet por ejemplo este es un documento en pdf y fíjense acá para citar acá tienen cómo se cita con norma acá ahí ya tendrían resuelto la parte de cómo citarlo y entran al documento ahí tienen la historia de internet un documento sobre eso y después cuando pegan en su documento de word pegan también la cita para poder después llenar los cuadritos está la cita en este caso a ver un segundo voy a mostrar cómo podrían hacer nuevo fíjense esa sería la ahí está esa sería la cita con norma APA de ese documento tenemos varios autores este es el primer autor este es el segundo autor este es el tercer autor y este cuarto autor y así sucesivamente tiene varios autores fue edición 1999 este es el nombre del del artículo y este es el sitio web de donde se extrajo este documento donde está publicado este documento está ¿se entendió eso? entonces este es el documento este es el documento y si queremos ver de dónde de cómo citar los normas APA está acá lo vamos a citar y ahí copiamos lo que dice APA usted sabe usted sabe que hay varias normas para citar si hubiéramos elegido este tenemos otra cita esta sería la cita ¿está? entonces con el Google Académico buscamos los conceptos y citamos de dónde de dónde se trata ¿está? es la forma más fácil y de esta forma así para todo lo que deban hacer de ahora en adelante pueden pueden usar esta herramienta esto es mejor que Wikipedia porque esto te dice de dónde está sacado y es un documento oficial publicado un poquito más de veracidad que lo otro bueno a ver ¿alguna otra duda con respecto a esto? Profe disculpe que yo como le dije recién comencé tarde la clase sí lo que usted está mostrando está en la clase de de ahora de este mes mes uno el mes de marzo mes de marzo ahí está la actividad esta lo que usted está proyectando compartiendo te muestro lo que es el aula este es el aula es informática comisión veterinense sí, sí, sí está igual marzo perfecto acá en marzo entramos en marzo el siguiente de marzo tenés los temas que se van a desarrollar en marzo sí, sí y abajo de todo está la actividad está la actividad ok yo para bajar acá vamos a subir este es el lugar donde lo subimos y esta es la actividad y si querés yo tengo material acá en material de cátedra y bibliografía hay material referido al tema acá tenemos dos power con resúmenes pero acá no tenés el autor de donde después fue extraído que sirve como una guía de lo que y bueno y después tenemos listas de reproducción que son listas de reproducción armadas en varios años que tienen todos los temas que vamos a ver en clase acá acá tenés sobre hardware sobre internet internet características seguridad en internet que son lo que estoy preguntando acá tenemos todo sobre normas APA tenemos tres documentos sobre normas APA después acá tengo historia de internet historia del software y había otra que debe estar dentro de la lista de reproducción que es la historia del hardware son documentales cortitos que hablan del tema bueno a ver acá en la lista de reproducción les muestro profe ese que dice abajo lista de actividades esa noche no estaba porque yo estuve revisando y eso no estaba yo no encontraba cómo subir cuál a ver vamos a parar yo todos los días estoy actualizando las aulas más abajo más abajo esto es trabajo práctico eso 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 no estaba ahí eso no estaba ahí no no más abajo más abajo más abajo esto trabajo práctico más abajo eso eso esto lo compartí esto lo compartí hoy recién ah porque eso busqué anoche donde subir los trabajos y no tenía cómo subir los trabajos no pero acá van acá vamos a subir este trabajo el resto me tenían que haber compartido dijimos que hacíamos un documento en Google y me compartían con mi correo electrónico para que yo pueda ver no es que tienen que subir a la una claro porque yo no sabía cómo subir el trabajo claro es compartir conmigo acá en inicio fíjense tienen mi correo electrónico acá a ese correo ok en caso de que tengan algún problema con subir a este correo el correo particular mío es sercuán ahí como me ha pedido como me ha pedido sercuán arroba gmail.com el particular o acá tiene mi teléfono para preguntarme por whatsapp cualquier cosa ok ¿está? sí, sí gracias profe siempre cuando tengan dudas pregunten yo por ahí no leo en el momento pero porque tengo mucha actividad pero ni bien yo leo le contesto no hay problema no me van a llamar a las 2 de la mañana me imagino me ha pasado no profe el chico que estaba sobre la hora terminando el trabajo me llamaron a las 1 y a las 2 de la mañana a las 4 por ahí le decían los muchachos le decían los muchachos no se vayan a preocupar estoy anotando sus nombres y apensivos yo a las 4 más o menos me estoy levantando que chico productivo me parece muy bien yo estudiaba esa hora yo me mandaba temprano estudiaba a las 4 de la mañana tenemos que molestar yo cuando estudiaba me levantaba a las 4 y los días que que tenía que rendir y eso me levantaba temprano después dormía una hora y después recién me iba ¿por qué? porque dice que esa hora que voy a dormir fija contenido ah claro increíble te acordás de todo eso me enseñó alguien que está estudiando neurociencia en mi caso puede ser diferente bueno eso también y hay que descansar para para ponerte a estudiar hay que descansar antes le digo porque si no no le entra nada en la cabeza hay que tener darle tiempo a su cerebro para que pueda procesar también así como la computadora así está después de haber ido a Bambú a la disco no no existe ni la estudia después de la disco cuando teníamos presencial teníamos los sábados a la mañana y me caía cada uno roto roto me caían los muchachos me digo como como anécdota claro andá no me va a papá barmí le decía ahí te algo no volve no muy mal bueno tengo una una duda profe si más que una de una petición yo estoy en el segundo año pero tengo que usar con usted esta materia y no estoy en el grupo de la comisión ni conozco a nadie podría solicitar a usted o a alguno de los de los alumnos que me agregue a alguno de los grupos o me designen un grupo para poder ponerme a trabajar con esto bueno quien no está con grupo de cuatro integrantes hasta ahora bueno pónganse en contacto ahí por chat del aula dale acá de la video en el chat de la video pasense los números de teléfono y hablen en privado dale dale muchísimas gracias lo único es que les pido que cada uno de los de los integrantes de todos los grupos traten de aportar algo viste no haga que que trabajen una o dos personas y las otras se lleven de arriba traten de hacer parejo pongan un poquito de responsabilidad ¿está? no estamos en Bariloche todavía estamos ya en el nivel académico universitario ¿está? ¿y para cuándo tenemos fecha de examen para esto? esto es la entrega del 27 ahí arriba es acá está mirá 27 del 3 o sea estamos a hoy en 3 estamos a 2 semanas gracias la clase que viene estaríamos cerrando todo lo del formato del documento y todo eso y después la otra ya es la entrega me pidieron que sea me pidieron que sea un examen por mes así que entonces ¿este no va a ser examen presencial? ¿cómo? ¿no va a ser examen presencial? no presencial no por eso le estoy pidiendo que hagan un video grabándose con eso con esa entrega va a ser la parte de ¿cómo se llama? presentación ¿qué pasó? permiso acá me tengo algunos mensajes estoy viendo ¿no? bueno acá hay algunos que están pidiendo link todavía rompí el enlace un segundo que paso los links se ve que no están en los grupos de todo lo que no están en el grupo profe yo ahí dejé mi número soy la administradora de los grupos que me hablen y yo los añado bueno chicos así que ok yo por la duda acá en el whatsapp vi que había algunos temas algunos mensajes pendientes yo le estoy mandando a todo el link ¿se están conectados? no importa ya estamos y conéctese con la compañera y que pasó su número para agregarse al grupo para los que todavía no no estaban ¿está? ¿se están conectados? bueno a ver ¿cómo? ¿me dijeron algo? ¿se puede armar grupo con usted? ¿grupo conmigo? sí ¿para hacer el trabajo? no yo corrijo no 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 grupo de whatsapp estaba había un grupo por eso que es con el que yo me estoy comunicando habitualmente si vos no tenés el grupo todavía comunicate ahí en ese grupo o sea pasa tu número acá al chat de la video y ahí te van a agregar yo no sé yo no sé si estoy como administrador a ver me fijo ¿en cuál grupo está usted profe? el que dice cuenca de plata comisión B ah perfecto sí creo que la chica que estaba hablando recién se refería a un grupo de whatsapp solo para usted no sé no lo vi por lo menos todavía no por eso ella le preguntó si es que podíamos hacerlo sí si si quiere no hay problema me agregan ah perfecto armen ustedes y me agregan ustedes se conocen si ustedes tienen su número yo no no tengo el número de todo ahí lo voy a agendar bueno pongan informática comisión B o así porque tengo varios grupos de varias instituciones inclusive de la cuenca y de la hermosa y tengo también un grupo de acá del ministerio así que por favor aclaren en el nombre del grupo hola profe ¿me escucha? sí sí si si puede repetir de vuelta el nombre del grupo que dijo así la compañera lo puede agendar la compañera Rosa lo puede agendar acá decía Cuenca del Plata Comisión B el nombre no 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 el grupo el grupo solamente de informática que se va a trabajar solamente con usted todo lo que es informática ah no que ponga informática abogacía Comisión B ok ok informática abogacía Comisión B perfecto perfecto sí para que la compañera Rosa lo pueda lo pueda poner en el grupo bueno acá mi hija está en clase también se le ve clavó la máquina en la mitad de la clase se ve que todos tenemos problemas bueno continuando con la clase de la semana pasada quedó pendiente todo lo que es sistema operativo o sea clasificación de software software había dicho que habíamos dicho que era todo lo que se podía no se podía tocar ¿está? todo lo que era tangible o sea que podemos palpar era hardware era lo duro y soft significa hablando es todo lo que no podemos tocar interrumpo si retomando la clase pasada ¿hasta dónde llegamos? hasta qué punto hasta hardware y clasificación de hardware componente integral de todas formas se va a subir en la clase así que ahí con la clase esa van a poder ver todo lo que dimos tómense el trabajo de mirar el video anterior ¿esa clase cuándo va a estar disponible? y voy a tratar de que sea para mañana a la mañana que esté todo entonces ya lo podemos volver a mirar sí dependo de la velocidad de subida de internet pues tengo que subir a internet la grabación ok gracias y son grabaciones de dos horas y tardes bueno entonces siguiendo con lo que es software vamos a decir ¿qué es el software? el software es todo lo que no podemos tocar está compuesto por todo lo que sea programas datos y dentro de programas tenemos distintos niveles de programas tenemos programas que son para ejecución del equipo que son todos los sistemas operativos driver que son los programistas que se usan para que los dispositivos se comuniquen correctamente con el sistema operativo y también tenemos todo lo lo que agregamos para agregar funcionalidad a la máquina por ejemplo paquete de oficina jueguito reproductores de video reproductores de audio y todos los programas se les pueden llegar a ocurrir todo eso es software de aplicación entonces dentro de la clasificación tenemos como mínimo dos tipos de clasificación software de base o sistemas operativos y software de aplicación que es todo lo demás que le instalamos arriba ¿está? según algunos autores también tenemos software de programación que para mi punto de vista es un caso especial de software de aplicación ¿por qué? porque es un programa que lo instalamos arriba del sistema operativo y en algunos casos en algunos autores ponen los virus y malware como otro tipo de software ¿está? para mí todo eso es software de aplicación porque está todo arriba del sistema operativo se instala una vez que terminaste de instalar el sistema operativo le vas agregando el software ¿está? hasta ahí me siguen ¿puedo repetir profesor? bueno tenemos el software se clasifica como mínimo en dos categorías software de base o sistemas operativos y la otra categoría sería software de aplicación que sería todo lo que le instalamos arriba del sistema operativo ¿qué significa? una vez que está el sistema operativo llegaste al escritorio o el sistema operativo moderno te vas y descargas e instalas o o te fijas si si vino preinstalado en tu máquina pero en realidad otra persona lo instaló arriba por ejemplo paquetes de oficina como el office o procesar ¿cómo se llama? algún jueguito podría ser un software de aplicación o podría ser algo para video para reproducir video son software que igual instalada después que instalada el sistema operativo ¿está? bueno eso serían las dos categorías madre digamos de los sistemas operativos algunos autores al software de aplicación lo divide como software de aplicación de programación y otro autore software de aplicación de programación y DIRU y malware ¿está? lo pone como tres categorías pero para mí esas tres categorías se agrupan en el software de aplicación ¿se cortó virus software de virus y quién más dijo? no software de aplicación dijimos son los la otra categoría tenemos dos categorías principales que es sistema operativo o software de base y software de aplicación que es todo lo que le instalada arriba del sistema operativo hasta ahí me siguen sí pero usted después estaba hablando de los distintos autores y uno uno de los autores creo que fue el último que usted nombró habló de tres categorías y en una parte dijo virus la biblioteca está dividida digamos hay varias varias vertientes en cuanto a esta clasificación depende del autor que vos que vos lea puede ser que te clasifica en estas dos nomás que es software de base o sistema operativo y software de aplicación o que le vaya agregando categorías estas categorías que le agregan son generalmente software de programación que es el software con el que vos creas aplicaciones haces por ejemplo el software con el que fabricas un word por ejemplo ¿está? o algún programa de de que sea para una empresa y la otra clasificación que algunos autores la agregan es los virus y malware que es otro tipo de virus ¿está? eso es lo que no depende de dónde depende de dónde lo leas depende de dónde lo leas vas a encontrar diferentes clasificaciones de software puede estar clasificado en dos partes en tres o en cuatro partes ¿está? pero ¿puedes repetir de vuelta cómo dijo virus y malware o cómo es? malware ¿cómo? malware se escribe que sería son tipo de virus pero eso lo hacen a propósito para fundir la máquina claro pero algunos autores lo lo clasifican de otra forma ese tipo de programas ¿cómo? ¿me puede repetir de vuelta virus o malware? ahí 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 escribieron en el chat José María te escribió ahí cómo se escribe malware todo esto está en el en el aula está todo esto malware ahí está bueno o sea la idea no es dictarle sino darle una introducción que ustedes que ustedes investiguen ¿está? esa es la modalidad de la cátedra se llama modelo constructivista se llama educación educación ustedes tienen que construir sus saberes nosotros somos guías ¿está? esa es la la política de la universidad no hacer clases magistrales bueno siguiendo con el tema vamos a hablar un poquito de los sistemas operativos los sistemas operativos tenemos muchísimos en el mercado y lo más conocido son toda la línea de microsoft que serían todos los windows en sus versiones de escritorio y servidor nosotros lo que conocemos son los de escritorio el xp por ejemplo windows 7 windows 10 windows 11 más todos los que salieron entre medio ¿está? esto que te proporciona el windows acá si tiene voy a compartir mi escritorio y vamos a ver alguna de las cosas voy a cerrar todo lo que tengo abierto y le voy a mostrar todo lo que te proporciona este sistema operativo de entrada cuando nosotros arrancamos la máquina llegamos a un escritorio siempre y cuando no esté configurado multiusuario o sea que tenga un escritorio para cada usuario pero en forma predeterminada te aparecería así un escritorio con algunos íconos estos se llaman íconos que son formas llamadas a abrir programitas ¿está? cuando nosotros entramos al sistema operativo el sistema operativo la forma que tiene de comunicarse con el usuario es a través del escritorio y las distintas ventanas que vamos abriendo dentro de este escritorio cada ventana es un espacio de trabajo y es una aplicación que nosotros estamos abriendo también tenemos menúes por ejemplo el menú inicio donde nosotros tenemos un listado de carpetas con programas internos o los programas directamente tenemos programas que son predeterminados del sistema operativo por ejemplo que viene con el sistema operativo hoy en día que antes que tenían que instalarlo la calculadora por ejemplo viene el modo comando que es para para la gente que está un poquito más avanzada con el sistema operativo le puede dar órdenes directas escribiendo tenemos también todo lo que es el explorador de archivos predeterminado de Windows que es Windows Explorer y también tenemos que también podemos acceder a través de este equipo o mi PC depende la traducción que tenga el sistema operativo tenemos la papelera de reciclaje que es donde se va todo lo que borramos hasta que la vaciemos y tenemos la posibilidad si tenemos instalada una placa de red y una red conectarnos a la red local o acceder a otro dispositivo a través de este pedido eso es lo que trae en forma predeterminada el sistema operativo como herramienta me faltó la barra de estado que está acá y donde tenemos información de fecha y hora del sistema también esto es lo que me trae como forma de trabajar con el usuario nosotros tenemos la posibilidad de escribir alguna combinación de teclas para abrir determinado programa o también podemos acceder a través del mouse con su botón en la ruedita el botón de forma predeterminada el botón izquierdo el que da el comando de abrir botón derecho abre un menú contextual de donde estemos parados hasta ahí me siguen no sé si me están escuchando bueno dentro del cómo organiza la información del sistema operativo el sistema operativo dijimos que administraba todo lo que era el hardware el hardware nosotros lo podemos ver si nos vamos acá con el botón derecho sobre el botón de inicio de Windows 10 en este caso con el Windows 11 es lo mismo botón derecho y arriba y vamos administrador de dispositivo y ahí nos muestra en un panel de control nos está mostrando qué dispositivo detectó y está administrando nuestro sistema operativo entonces botón derecho sobre menú inicio y administrador de dispositivo bueno acá me está diciendo que tengo adaptador de pantalla o sea la placa de video sería mi máquina la placa de video ustedes saben que un componente de la la cámara de la salida para conectarse al monitor esta es la versión que tiene instalada el chip que tiene instalado bueno tiene unas placas de red bueno en este caso me aparecen todo esto porque yo tengo instalado otras cosas que son virtualizadores de máquina que hacen placas de red virtuales ustedes verían esta conexión y la de esta que están acá la de la guanda eso sería lo que verían ustedes en este caso tengo conectado una cámara estas son las impresoras que tengo conectada después a ver este es el procesador que tengo conectado es un i5 tiene esta cantidad de núcleos o sea de procesador incluido dentro del chip después tenemos unidades de disco en este caso tengo dos discos un sólido y un tradicional habíamos hablado de los distintos tipos de discos en la clase pasada y bueno y después el teclado bueno el dispositivo de teclado que tengo conectado el mouse las impresoras ya habíamos dicho acá tenemos la parte de audio conectada en este caso tengo el audio de la de la camarita y el común que trae la placa madre acá están que es sonido todo de la marca Realtek bueno estos serían los dispositivos que tengo en mi equipo entonces yo con esto puedo ver abriendo esto puedo ver si está todo bien o si tengo algún mensaje de alerta con algún dispositivo que no reconoció si no reconoce un dispositivo no lo puedo usar hasta que le instale los controladores correspondientes que lo hacen funcionar bien entonces uno de los componentes que es parte del sistema operativo es el administrador le interrumpo profe si controlador usted llama a los drivers a los drivers claro ok ok serían los drivers por ejemplo vos compro una impresora y antes ahora no hoy en día la conecta y los sistemas operativos modernos si tenés internet te lo detectan automáticamente y descarga el controlador en forma automática pero un ratito y está conectada la impresora pero antes venía el cd y antes de eso le dije que vos tenías que instalar la impresora hoy en día en los sistemas operativos modernos te evitan ese paso y se instala sola siempre y cuando tengas internet donde descargar el controlador ¿no? ¿por qué? porque el fabricante del sistema operativo ya tiene convenio con los fabricantes de impresora y te hallan el trabajo de comunicación para que funcione bien la impresora dentro de ese sistema operativo bueno hay todo un negocio bueno entonces sistema operativo entonces tiene varios componentes si vamos acá de vuelta con el botón común y vamos a este engranaje a configuración vamos a ver lo que es el panel de control del equipo el panel de control es todo lo que podemos configurar recién habíamos entrado a sistema sistema y ahí estaba la posibilidad de entrar a administrador de dispositivos que era donde entramos recién pero estos son los grandes grupos de programa que vienen con el sistema operativo ¿qué te permite esto? personalizar el equipo por ejemplo yo a esta máquina me vino con una configuración regional de idioma fíjense dice español y era español España y la configuración de mi teclado no coincidía con lo que vos escribís con lo que decía el teclado lo que estaba impreso en el teclado entonces me tuve que poner a configurar el teclado desde acá ¿dónde está eso? configuración regional entonces entras pones que teclado vos tenés ahí y con eso poder configurarlo ¿qué otra cosa? se configura acá las aplicaciones si yo doy un clic acá me muestra que aplicaciones yo tengo instaladas en esta máquina todas estas aplicaciones están instaladas en mi máquina ¿dónde está? cuando yo quiero instalar una nueva o me voy al Play Store y la descargo y la instalo o la compro y la descargo de mi máquina desde internet y después corro el instalador ¿dónde está? y me va a aparecer acá como como programa disponible cuando yo instalo una aplicación a mi computadora pasan varias cosas uno que te aparece acá generalmente en la barra de inicio te aparece el grupo de programas si es un paquete o si es un solo programa te aparece el nombre del programa directamente la otra cosa que te hace es le dice al sistema operativo que ese programa va a poder abrir archivos de tal tipo por ejemplo si yo no tengo instalado el Office la máquina no sabe cómo abrir un archivo xls o xlsx que son los archivos de excel yo recién cuando instalo algún programa que entienda ese tipo de archivo me lo va a poder abrir hasta ahí me siguen si profe bueno cuando yo cuando corro el proceso de instalación generalmente los archivos se instalan en el disco c en esta carpeta que se llama archivo de programa fíjense que ahí están los nombres de los de los fabricantes de todos los programas entonces en esta carpeta generalmente en el 99% de los casos se agrega acá una carpeta y ahí adentro está todo lo que necesita el programa para trabajar y también lo que hace es te agrega en un registro en una tabla donde anota el sistema operativo todos los cómo trabajar con cada uno de los programas que se llama registro del sistema en el registro del sistema agrega asocia mejor dicho las extensiones de archivos que el .doc .xls .pdf le dice con qué programa lo va a abrir ¿está? por ejemplo cuando instale el Word me dice que los archivos .doc .docx lo voy a abrir con el programa que está acá que está en archivo de programa Microsoft Office 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 de 2016 y que busque el archivo que dice Word acá está el Excel porque la W tiene que estar Word viene el sistema operativo cuando encuentra un archivo .doc busca este programa este a ver este programa WinWord lo abre y ahí recién carga el sistema operativo el archivo en este programa así trabaja si yo no tuviera este programa instalado yo no podría abrir este documento de Word este documento en realidad se llama a ver cómo está el nombre del documento se llama avo tp1 y 2023 .docx se llama en realidad ¿está? el .docx generalmente está solapado está oculto a ver si vamos acá en descarga acá está fíjense dice .docx ¿está? que esto es lo que le dice con qué programa tengo que abrir y acá me aparece un dibujito que es del Word un icono que pertenece a Word pero ¿por qué? porque en esta máquina está bien instalado el Word y al ver esta extensión reconoce que se puede abrir con este archivo si es que estaba mal instalado y no lo puede no lo puede reconocer esto queda en blanco esto queda y no te dice que es un documento de Microsoft Word acá te dice que es un archivo de tal tipo ¿está? ¿se entendió ahí? en este caso los PDF me lo abre con el navegador Edge me dice ¿por qué? porque no tengo ningún programa específico para abrir ese tipo de archivos ¿está? esta extensión si nosotros la cambiamos podemos hacer macana fíjense punto Cristian le voy a poner bueno justo lo tenía abierto voy a cerrar le voy a poner está seguro que sea cambiarla dice la extensión ¿por qué? porque podemos destruir el archivo me pongo que sí fíjense me apareció blanco esto ¿qué significa? que no hay ni un programa que entienda la extensión punto Cristian ¿está? pero si este archivo yo cambio el punto Cristian por el punto docx me va a detectar que es un archivo de Word fíjense que cambió el icono y de ahora en adelante lo va a tratar de abrir con Word ¿está? ¿se entendió eso? para eso sirve esto que es punto doc punto sim punto pdf y así todas las extensiones que vayamos encontrando fíjense esto por ejemplo no tiene extensiones esto la persona que levantó levantó mal el archivo le borró la extensión esto debe ser o Word o PDF a ver vamos a probar punto pdf fíjense vamos a ver si lo abre era un punto pdf ¿está? ¿vieron cómo me abrió con el con el navegador me abrió un archivo de punto pdf ¿por qué este archivo estaba roto? por eso no lo reconocía ¿vieron? yo le agregué la extensión y automáticamente sabe por qué programa abrirlo el sistema operativo ¿vieron? justo la casualidad que esto era un punto pdf bueno a ver jpg son de archivos de imagen bueno y esto nosotros podemos desde la vista del del manejador de archivo de windows podemos hacer que se oculten o no las extensiones fíjense que ahí le saqué ahí no se ven las extensiones si yo marco acá te muestro la extensión yo generalmente trabajo que se vea la extensión ¿por qué? porque trabajo en programación pero ustedes por ahí para no destruir algún archivo por ahí le conviene tener con la extensión oculta manejense con el icono ¿está? bueno este es un programa entonces que viene con el sistema operativo se llama explorador de windows tiene la opción de mostrarte dentro de cada carpeta grupo de programas mostrarte cuál es el contenido de lo que hay ahí adentro está ordenado en forma jerárquica dentro de este equipo vamos a ver las unidades de almacenamiento que tiene y dentro de cada una de ellas podemos ir entrando y viendo qué hay ¿está? por ejemplo ¿está? y también nos permite ver la red por ejemplo yo entro alguna máquina y veo qué carpetas están compartidas o qué impresoras están compartidas y podría entrar a ver qué hay en esas máquinas ¿está? esas son las máquinas que tengo disponibles en nuestra red en este momento por ejemplo a ver si tiene algo compartido creo que no ahí me está diciendo que no tiene carpetas compartidas no tengo permiso para ingresar pero esta sí esta yo sé que tengo permiso porque es una máquina nuestra acá entonces de esta forma a través de este de la red nosotros podemos compartir recursos por ejemplo impresoras por ejemplo escáner que estén en modalidad compartida o carpetas de otra máquina que queramos compartir en la red ¿está? ¿se entendió eso? sí bueno entonces este es uno de los programas principales que tiene el sistema operativo es el manejador de archivo o el probador de Windows ¿está? bueno ¿qué otro programa trae en forma predeterminada el sistema operativo hoy en día que antes no lo traía por ejemplo el Paint se lo trae el Block de Notas que es un procesador de texto rudimentario y esto también que es el modo comando que es para darle comando directamente al sistema operativo o sea darle órdenes a través de programita al sistema operativo por ejemplo el DIR me muestra todas las carpetas ¿está? el IP de config por ejemplo me muestra todas las direcciones de red que tiene mi mano la IP que es como se conecta la red la computadora ¿está? son un ejemplo de cómo se podría también trabajar con el sistema operativo bueno entonces el panel de control que sirve para personalizar nuestro equipo el explorador de Windows que sirve para saber qué carpeta y qué archivo y cómo están guardados en los distintos dispositivos cómo organiza el sistema operativo la información primero el equipo dentro de la red dentro del equipo la unidad de almacenamiento que tiene podría tener el disco C disco D disco E si nosotros ponemos un pendrive le va a agregar una unidad me va a aparecer la unidad D E o F la próxima que esté disponible la próxima letra que esté disponible y ahí adentro va a estar organizado el carpeta y el archivo ¿está? entonces también tenemos la posibilidad de utilizar programas rudimentarios que trae también por ejemplo este el blog de notas el PIN una calculadora trae y esos serían los programas básicos que trae ¿está? depende de la versión del sistema operativo trae más o menos cosas generalmente trae también un reproductor de video ¿cómo? no hay jueguitos o alguno depende si de alguna versión trae por ejemplo la versión de Windows te traen el solitario y todo ese tipo de programas ¿eh? como como jueguitos ahí alguien tiene prendido el micrófono no sé si está queriendo preguntar Santino no 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 profesor me volvía que tenía prendido el micrófono no pues escuchaba mucho y no sabía si estaba queriendo preguntar algo bueno ¿hasta ahí dudas? ninguna ninguna después ah otra cosa que traen los el sistema los sistemas operativos Windows es ¿cómo se llama? el el navegador trae el edge en este momento como predeterminado pero nosotros le podemos instalar el navegador que viajamos el navegador nos sirve para varias cosas por ejemplo te abre archivos .pdf te lo abre hoy en día es compatible con todos los navegadores y también te permite acceder a sitios web siempre y cuando tengamos alguna alguna algún servidor web que nos esté dando servicios por ejemplo nosotros podemos estar desconectados a un proveedor de internet pero si tenemos un servidorcito dando servicios web dentro de nuestra red podemos ver a través del navegador lo que comparte este servidor podría ser sitios web por ejemplo por ejemplo una intraneda un programita que trabaje con el navegador por ejemplo la mayoría de los programas que son de para estudios jurídicos corren en un navegador local le instalan una máquina que te hace servidor el resto de la máquina acceden y cargan en un solo lugar toda la información mientras el servidor esté prendido seguís cargando ahí la información otros son web directamente o sea que están conectados a la nube directamente y tenés que crear tu usuario los permisos y todo para poder acceder en este caso yo estoy accediendo acá a contenido que está dentro de la UCP que está colgado en la red a través de un navegador que en este caso es el Chrome esa es otra cosa que trae el sistema operativo bueno a ver no tenemos tiempo porque y 20 es el el recreo y 10 el recreo 10 minutos no tenemos tiempo de ver todo lo que es Word así que vamos a ver la clase que viene lo que es Word y norma APA y la clase de hoy para descontracturar descontracturar un poco vamos a ver algo de la historia de internet para ver algo de internet voy a ver si es esta esta es la historia de la computadora esta es la lista de reproducción acá está este es este es es un lugar donde yo hice un par de cursos que enseña informática y explica muy bien esta persona así que le voy a poner lo único que promociona mucho su su academia un segundo me acordé que tengo que compartir como optimizado para 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 video ahí está dígame si escuchan ahora avances tecnológicos de todo escuchan escuchan el video bueno porque de la otra forma creo que no se escuchaba así que le pongo el video todos los tiempos y no importa que te expliques tanto si tu carrera es de tecnología como si no la web está en tu vida diaria estás viendo este video gracias a la web te comunicas con amigos o familiares gracias a la web estudias haces negocios compras vendes trabajas gracias a la web así que en este video quiero contarte qué es la web cómo ha evolucionado a lo largo de los años tanto para los programadores como para el público común y cómo puedes convertirte en un desarrollador web y entrar en este mundo tecnológico en este mundo laboral que tiene muchas oportunidades y no para de crecer primero lo primero web e internet no son lo mismo internet se crea en los años 60 para comunicar computadoras y que compartan datos y puedan trabajar en conjunto pero hasta 1989 este era un trabajo solamente para científicos para gente con muchos conocimientos técnicos en este año el científico británico Tim Berners-Lee dice por qué tiene que ser solamente para gente técnica hagamos esto accesible para todo el mundo y empieza a trabajar en la web este es el documento con la arquitectura de lo que él planificaba para la web la web funciona con una arquitectura cliente-servidor el cliente hace una petición por ejemplo a ed.tim y el servidor le responde con la página web el primer servidor él lo crea en el año 1990 en una computadora Next de la empresa que creó Steve Jobs luego de salir de Apple acá dice esta máquina es un servidor por favor no apagarla para que algún compañero del ser del instituto donde él trabajaba no lo vaya a pagar por error en el año 91 aparece la primera página web de la historia bueno en realidad esta es una réplica pero es la primera página web que era solamente texto y aparece la primera versión del protocolo HTTP HTTP es el protocolo para enviarse documentos a través de la web si tú no sigues el protocolo HTTP no vas a poder enviar documentos en el año 92 ya aparece la primera versión documentada de HTML ¿qué cosa es HTML? el lenguaje para hacer la web y en este punto tenemos los dos componentes que conforman la web HTTP y HTML HTML es el lenguaje este lenguaje nos permite convertir texto normal en hipertexto de ahí viene la H hypertext hipertexto un hipertexto es un texto que tiene vínculos o enlaces los enlaces que para ti son muy comunes en el día a día porque haces clic y te llevan a otro lugar en esos tiempos era como magia teníamos texto que tenían un identificador de otro documento entonces si tú hacías clic ahí ese clic te llevaba a otro documento y ese otro documento podía tener más enlaces que te lleven a otros documentos entonces se formaba una comunicación gigantesca todos los documentos podían conectarse entre ellos y era prácticamente una carretera gigantesca e interminable de información por eso se le llamó World Wide Web o red de alcance global porque los enlaces te podían hacer puentes entre todas las páginas web del mundo era una maravilla en el año 92 como les digo aparece HTML esta es la primera versión como pueden ver pocos elementos pocas etiquetas pero es la primera versión documentada de HTML en el 93 esto empieza a crecer porque aparece Mosaic el primer navegador gráfico hasta este momento todo era texto entonces es un navegador gráfico que lo puedes controlar con el mouse hacer clic en los enlaces no usar comandos pero la cosa revienta realmente ¿sabes cuándo? en el año 1994 de aquí para adelante cuesta arriba la web porque aparece en Escape el primer navegador importante de la historia aparece Yahoo el primer buscador aunque Yahoo no era un buscador técnicamente era un directorio sus creadores lo que hicieron fue organizar todas las páginas web que encontraban de manera manual y las ponían en un directorio si tienes más de 30 o 35 años tal vez hayas usado Yahoo en sus primeras épocas y tú entrabas y había un buscador pero debajo había un directorio animales naturaleza entretenimiento televisión cine películas música era un directorio porque era organizado a mano ese mismo año aparece PHP con la intención de poder crear HTML de manera dinámica programando porque HTML no es programación es solamente marcado entonces Rasmus Leffdorf dijo bueno hagamos una manera de crear HTML dinámico ese mismo año también aparece la W3C que es el consorcio la organización que se encarga de fijar estándares para la web porque como tú imaginarás cada uno quería hacer la web a su manera entonces tiene que haber una institución que diga oye estas son las reglas por favor respétenlas pero claro de ahí a que uno haga las reglas a que las respeten es otra historia pero sale en el año 94 en el año 95 Bill Gates se da cuenta que la web está creciendo a pasos agigantados porque Nescape fue quien llevó realmente el mundo de la web al público general hasta este momento era como para un público más tecnológico más freaky pero ahora es para todo el mundo Nescape sale a la bolsa hace un dineral aunque Nescape no ganaba dinero pero sale a la bolsa y hace mucho dinero vuelven millonarios a sus creadores y Bill Gates dice ok me estoy perdiendo de algo porque el negocio de Microsoft era sistemas operativos y software para sistemas operativos no había un negocio basado en internet así que crean Internet Explorer muy rápido para competir para no quedarse fuera y ese mismo año Brendan Ake crea Javascript lo creó en 10 días por eso es que Javascript tenía algunos problemitas que luego fueron corrigiéndose sobre la marcha pero luego también muchos otros programadores decían no Javascript es un lenguaje feo que tiene muchos problemas porque fue creado muy rápido por encargo de Nescape Nescape crea Javascript para darle programación a las páginas web que eran solamente estáticas no tenían nada de lógica también aparece en este año la base de datos MySQL o el motor de base de datos MySQL que va a ser parejita con PHP y por más de 10 años van a dominar la web aparece Java que técnicamente no es web pero se puede hacer web del lado del servidor con Java hacer toda la programación de servidor y también se hacían los famosos applets de Java no sé si los habrás visto si tienes la edad suficiente para haber visto un applet de Java que eran como programitas que se metían dentro del navegador con el plugin de Java demoraban una eternidad en cargar pero te permitían hacer cosas interesantes que la web no soportaba en ese momento en el año 96 aparece Macromedia Flash Flash fue un gran jugador en el mundo de la web porque nuevamente la web en esos entonces era muy básica no permitía hacer animaciones no permitía hacer cosas complejas reproducir videos por lo tanto Flash era el usado para esas tareas aparece ASP de Microsoft también para responder al mercado de la web y aparece CSS el lenguaje para dar estilos a la web entonces ya tenemos los tres lenguajes que son las tecnologías web CSS para diseño HTML para la estructura y JavaScript para la programación esas tres son las tecnologías web en el año 98 aparece Google Google fue el proyecto de doctorado de Larry Page y Sergey Brin era un buscador y ellos no tenían muchas intenciones de convertirse en empresarios eran más científicos entonces crean este proyecto y luego ¿sabes qué hicieron con el proyecto? le tocaron la puerta a Yahoo y le dijeron oigan señores de Yahoo ¿será que me compran? miren he creado un buscador me lo compran les cobro baratito un millón nada más ¿te imaginas poder vender comprar Google un millón la monstruosidad que es ahora? Yahoo dijo no fue como el productor que le dijo no a los Beatles increíble nosotros sabemos todo lo que hay que saber de buscadores ah bueno entonces buscaron inversionistas pusieron a un CEO porque repito ellos no querían ser empresarios así que buscaron un CEO con experiencia que hizo que Google despegaran en este año también aparece HTML 4 y luego aparece HTML 4.01 una locura total y en este tiempo había hasta 4 o 5 versiones de HTML ¿no? el HTML transaccional el HTML estricto el HTML conference el HTML una locura de verdad cuántas versiones era para morirse entonces la WTC tuvo la genial idea de matar HTML y dijo vamos a crear XHTML y va a ser el único no va a haber más HTML porque cada quien hace HTML a su manera ya me cancela el XHTML es estricto y no permite hacer cambios ¿ok? pero no funcionó luego se murió XHTML y XHTML no existe si a ti te enseñan XHTML huye agarra tu plata o pie tu plata y sal corriendo porque te están estafando cuidado en el año 99 aparece Internet Explorer 5 y muere Nescape aquí se murió porque si ves acá arribita esta barrita dice guerra de los navegadores es el tiempo que Microsoft usó todas sus tácticas cochinas y sucias para desaparecer a Nescape del mercado pero esas tácticas cochinas le ganaron un juicio antimonopolio Bill Gates se sentó ante el jurado a responder todas las preguntas y estuvo tan estresado dicen los dichos que hasta lloró en el jurado imagínense un hombre tan poderoso con tanto dinero el nivel de estrés que lo puso este juicio tanto así que terminando el juicio Bill Gates dejó Microsoft dejó de ser CEO y puso a Steve Ballmer como CEO y se fue a su fundación así que le ganó a Nescape la guerra de los navegadores pero a qué costo ¿no? ese mismo año aparece Ajax junto con Internet Explorer 5 así que sí tú le debes Ajax a Microsoft y a Internet Explorer aunque no te guste aceptarlo ese mismo año aparece Salesforce que es la primera empresa en definir el término Cloud Computing o nube computacional para referirse a aplicaciones que no se instalan recuerda que a ese entonces todas las aplicaciones se instalaban sobre el sistema operativo pero Salesforce dice tenemos una aplicación que funciona en la nube es decir tú solamente desde tu navegador entras a Salesforce.com y ya está la aplicación funcionando sin instalar nada luego vendrían otros servicios a popularizar más la nube pero esta es la primera y justamente por eso su ícono es una nube llegamos al año 2000 y en el año 2000 tenemos bueno en el año 2001 la llegada de la Wikipedia esta enciclopedia la Wikipedia está creada por 6 personas o menos de 10 personas realmente la gente la que crea el contenido aparece C Sharp el Java de Microsoft le han dado duro a C Sharp pero ya C Sharp poco a poco ha ido creciendo y teniendo su propio camino C Sharp lo puedes aprender también en Edithim Ayas lo puedes aprender en Edithim HTML, CSS, JavaScript todas las tecnologías que estoy diciendo las puedes aprender en Edithim aparece C Sharp aparece JSON creado por Douglas Crockford para mandar información de una manera muy sencilla con una anotación tipo JavaScript en el año 2002 punto net de Microsoft Firefox Firefox nace de las cenizas de Nescape cuando Nescape muere el código de Nescape se libera como un proyecto open source esperando que algún proyecto en el futuro tome ese proyecto como punto de partida y ese fue Mozilla Firefox que fue como visto como quien iba a vengar la muerte de su padre por decirlo de alguna manera quien se iba a enfrentar al villano que era Internet Explorer de hecho toda la década del 2000 fue esa lucha entre Firefox e Internet Explorer no una lucha en igualdad de condiciones pero se entiende el punto ¿no? LinkedIn aparece también en esa época en el año 2003 aparece WordPress el CMS más usado en el mundo para desarrollo web más del 30% de la web está creada con WordPress al día de hoy y te quiero decir algo con mucho cariño pero con mucha firmeza a la vez si tú eres un desarrollador que insulta que denigra y que dice que no se hace sitios web con WordPress déjame decirte que eres un desarrollador inseguro y mediocre porque hay mercado para todos WordPress cubre un mercado un desarrollador cubre otro mercado ¿sí? entonces por favor deja de estar criticando porque eso te hace ver como un mediocre en el año 2003 aparece Safari de Apple que es el primer navegador de Apple sucede que en el año 1997 acá que no hay nada pero debería estar la cara de Steve Jobs Steve Jobs regresa a Apple después de haberse ido en el año 1985 y una de las primeras cosas que hace para salvar a la empresa es levantar el teléfono y llamar a su archirrival Bill Gates llamó a su es como Superman llamando a Lex Luthor ¿te imaginas? como Batman llamando al Guasón increíble pero lo hizo hicieron un trato y en ese trato Microsoft ponía plata a Apple y además Microsoft hacía una versión de Internet Explorer para correr en las Mac hasta que el año 2003 al fin Apple tuvo su propio navegador Safari y sacó a Internet Explorer de las Mac por otro lado mira este este retángulo azul dice burbujadelas.com esta época fue una época larga pero a finales de los 2000 fue el estallido más fuerte de la burbujadelas.com ¿qué sucede? que como la web era muy reciente mucha gente creaba empresas con una idea pero que no tenían modelo de negocio no tenían ingreso no tenían nada pero los inversionistas tiraban dinero como locos no como hombres a un stripper toma 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 lo que caiga toma 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 más dinero le daban dinero como locos a empresas que no tenían ningún modelo de negocio que no tenían ingresos nada y obviamente la gente que recibía el dinero se daba grandes fiestas se compraba carros se compraba casas realmente era una cosa surrealista eso tarde o temprano cae ¿cierto? ¿dónde está ese dinero? cuando un inversionista pone un dinero lo que espera es recuperarlo pero ninguna de esas empresas tenía dinero y generó un colapso económico tremendo se recuperaron poco a poco de ese colapso económico y en el 2008 vino otra recesión gringa los gringos son muy locos con la plata en serio bueno sigamos en el año 2004 aparece Facebook de Mark Zuckerberg aparece la WhatWG y esta WhatWG es una organización que aparece para rebelarse contra la W3C porque la W3C quería acabar con HTML entonces la WhatWG es un grupo de desarrolladores independientes que dicen no se va a morir HTML no, 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 no nosotros vamos a crear un nuevo estándar luego la W3C se copió su estándar y creó HTML5 es una cosa de locos porque la WhatWG dijo dejen de copiarme no sean descarados vamos a llegar a eso poco a poco este mismo año se acuña el término web 2.0 que es un término social es un término para referirnos a una nueva web que es más participativa con el usuario la primera web era una web en la que los usuarios podían consumir contenido pero no interactuar era como ver la televisión tú ves la tele pero no interactúas la segunda web la web 2.0 es la web en la que el usuario crea contenido en redes sociales crea su página web a través de un CMS la época de los blogs etcétera entonces ya el usuario tiene una participación mucho más activa de hecho en el año 2005 como ves acá aparece YouTube para que se suban videos YouTube usaba Flash en el año 2006 Google compra YouTube por 1.600 millones de dólares y es uno de sus mejores negociazos porque YouTube ahora es un monstruo pero a Google le tocó muchos años tener que parar o parchar el hueco porque YouTube sangraba dinero porque no había un modelo de negocio entonces Google le ponía plata hasta que YouTube por sí solo creó un modelo de negocio aparece SAS en el 2005 que es un preprocesador de CSS para darle capacidades de programación a CSS en el 2006 aparece jQuery el amo y señor de la web por casi 10 años en serio si tú hacías web hacías jQuery tú no aprendías JavaScript tú aprendías jQuery de hecho eso cuando ya apareció MScript 6 y apareció ya la nueva época de JavaScript a mucha gente que aprendió jQuery le dolió le dolía aceptar que jQuery se había muerto jQuery está muerto el día de hoy pero hay que reconocer que fue el rey por muchos años que nos facilitó la vida y ¿sabes por qué? porque cada navegador implementaba JavaScript a su modo entonces jQuery te permitía con un código hacer todo el trabajo sucio por detrás bueno chicos ya es el horario así que este video está subido en el aula para que lo terminen de ver que es la historia de la web y como verán acá hay mucha mucho de referente a su carrera hay juicios por todo lado todos se copiaban derecho a autor o sea que se copiaban código era un tema sigue siendo profe le consulto ¿y qué? ¿todo esto tenemos que estudiar? ¿no van a tomar todo esto? no en este le estoy dando como informativo si le pido el avance ahí le pido algo de historia pero que hagan un resumen no todo esto no que me traigan todas estas cosas que le estoy mostrando hay esto un video de 40 minutos que explica detalladamente cómo fue evolucionando todo lo que es la web lo que yo le pido es un poquito la historia del software en general o sea los grandes hitos hay algunos videos que son de 8 minutos que tienen que tienen todo eso fíjense esto es bien detallado este es paso con paso fíjense que año a año te voy comentando qué pasó yo así tan así no quiero quiero después vamos a ver un poquito más más con más tiempo digamos cómo resumieron los chicos de los años anteriores ¿está? lo mismo está subido ejemplo de trabajo TP1 que están subidos en el aula con los videos de los chicos de los años anteriores si quieren ver están ahí ¿un resumen de este video? no un resumen del trabajo completo como hicieron los chicos de los años anteriores el trabajo este que les dio a ustedes para el trabajo práctico número 1 ok ¿está? si quieren ver ahí vean uno ¿está? bueno a ver un poquito voy a detener esto porque ya ya se hizo el tiempo de cerrar el aula y tengo que abrir la otra asistencia tengo que cerrar esta y abrir la otra ¿está? la última hora es asincrónica así que nos vamos a ver el lunes y vayan avanzando con este trabajo le tomo como hora de investigaciones ¿está? bueno acuérdense de compartir conmigo lo del drive lo que van investigando tienen el drive porque con eso yo justifico la hora esa ah ok o sea compartan todos los grupos compartan sí no no así no bueno y acuérdense de dar el presente de vuelta ahora a las 9 y 20 vale bueno tiene que volver tiene que volver a pasar el presente por mail no 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 el presente es en el en el sistema académico donde ponen la segunda hora claro de la segunda hora hay que dar no lo pasa más por mail no lo puede por sí si usted lo habilita sí sí por eso yo lo habilito y ahí le va a llegar ok ok listo hasta luego chao 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 hasta luego